El cierre de la sala de partos del Hospital IMA San Pablo en Fajardo ha generado un debate sobre la situación de la práctica de la ginecología y la obstetricia en Puerto Rico y sobre lo que está pasando con las salas de parto. ¿Cuántos nacimientos se están atendiendo y si hay una crisis en ese sentido? El presidente de la Asociación de Hospitales confirmó que en los últimos tiempos se han cerrado entre 7 y 8 salas de parto. Está con nosotros el director médico de Progym, el doctor Naval Bracero. Progym es una organización que agrupa a una gran cantidad de ginecólogos y obstetras en Puerto Rico. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública. Saludos, Benchi. Saludos a la gente de Medicina y Salud Pública. Doctor, ¿qué reflexión tiene usted sobre este cierre de esta sala de emergencia? El secretario de salud dijo que no era realmente como para alarmarse o no era como para crear un pánico porque en esa zona, en el este del país, existen otras salas de parto que pueden dar el servicio. Pero ha llevado a reflexionar al país cuántas salas de parto están operando y si están cerrando y ha traído una discusión pública en el país. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Mira, Benchi, yo les agradezco primero que todo la oportunidad de quizá con un poquito de más calma elaborar en este tema porque este es un tema complejo, multifactorial. Nosotros cuando hablamos de una facilidad, de una sala de parto, estamos hablando de una estructura tanto a nivel de personal como a nivel de recursos físicos y a nivel de entrenamiento que es altamente especializado. Uno a veces habla de los partos y habla de una paciente embarazada como algo rutinario, pero no lo ve. Hay que tener muchas cosas en sitio para tener una sala de parto debidamente certificada y debidamente puesta al servicio de los pacientes. hay niveles de servicios obstétricos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En Puerto Rico son bien pocos los sitios y quizá ninguno el que tenga inclusive nivel 3. Hay que tener unas cosas a la vuelta para tener ese tipo de certificaciones. Al punto que voy es que para uno tener una sala de parto habilitada en cualquier lugar no es tan fácil y eventualmente con la falta de partos y de gente en edad reproductiva que tenemos en Puerto Rico, va a haber cierres de salas de parto. Estaban ocurriendo cierres de salas de parto con cierta frecuencia. Yo te pudiera pensar que quizá en los últimos 5 años han cerrado quizá hasta unas 6 salas de parto. Lo que pasa es que no se escucha el impacto porque hay algunas sierras en sitios donde sí hay otras facilidades que pueden asumir en esos partos. Sí, pero lo que quiere decir esto, por lo que usted nos está explicando, es que no es cualquier cosa el cierre de una sala de parto. O sea, no es como cerrar una oficina médica o un dispensario. Es una cosa bastante especializada. Es bastante especializado. Para uno poder proveer servicios adecuados, doctor Patricia, tiene que haber anestesiólogos que estén o cerca del hospital o durmiendo en el hospital 24 a 7. Tiene que haber pediatras igualmente disponibles. Tiene que haber enfermeras obstétricas, enfermeras entrenadas en la parte de proveer servicios a un neonato y proveer servicios a la paciente embarazada. Tiene que haber otros obstétricas que estén disponibles. Y lo que se está experimentando en el área de Fajardo es una desproporción entre el número de quizá pacientes que quedan allí obstétricas que están requiriendo de los servicios y los parteros, ¿verdad? Los obstétricas que están disponibles. Pero eventualmente va a seguir habiendo una disminución de gente que le haga falta los servicios. No va a haber el volumen de parto suficiente para efectivamente mantener las salas de parto abiertas. Y por más que todo el mundo querramos hacerlo, pues efectivamente no va a ser viable para un hospital mantener las salas de parto abiertas. Para que tú tengas una idea, hospitales tan grandes como IMA San Pablo o Bayamón, que no está hablando de algo remoto, algo tan cercano como IMA San Pablo o Bayamón, están haciendo acerca de 15 partos al mes. Penchi, para que tengas una idea, 15 partos era lo que yo hacía cuando yo era residente en el 1999 en el Hospital de Aira de Carolina en una noche, en una noche. Así que así de dramático es la disminución que ha habido en Puerto Rico en la natalidad. Así que la gente no es la gente no está quedando. Las mujeres no están quedando en cinta. Por lo tanto, no, no se están haciendo o están quedando en cinta y están interrumpiendo el embarazo. Está pasando algo. Es una combinación de que la hay menos gente en la reproductiva. Aquí se está yendo la gente joven y hay que y quiero ahorita cuando se me da un poco de foro hablar de eso. No tenemos gente, gente joven en la reproductiva para para reproducirse. La gente joven no tiene la tendencia a reproducirse como nosotros, como hacían quizá las generaciones anteriores. Para que la lo que es la tasa de reemplazo, que es un es un término demográfico para que por cada persona que nace tienen esa persona reproducir dos personas adicionales para que antes de reemplazo, que mantenga la población de igual a igual, que no para que la población no no decaiga. Si es uno a uno, la población va va a decaer, va a haber una erosión en la población, que es lo que estamos viendo en la pirámide de población nuestra, que se invirtió. Quiere más gente, más gente vieja que más gente joven. Así que la gente, la gente joven no quiere reproducirse. Y lo otro es que a la gente que quiere reproducirse se le hace muy difícil el o no se le hace atractivo porque no le estamos proveyendo la economía, no le estamos proveyendo el ambiente para que tengan muchos hijos. Y además hay gente en edad reproductiva que quiere reproducirse y logran reproducirse, pero fuera del país se van. Eso es lo otro. Y está mi población de pacientes de mi clínica de fertilidad que tienen problemas de infertilidad por naturaleza, que son cerca de un 15% de la gente en edad reproductiva. 15% de la gente en edad reproductiva tienen problemas de reproducción. Eso es así, Penchi. ¿Y hay alguna razón para eso? Hay múltiples razones. En el lado de la mujer están problemas ovulatorios, problemas de las trompas de falopio, problemas de endometriosis y en los varones, que como razón sencilla, el varón 30% de las veces la causa de la infertilidad ocurre en otras cosas, como son venas paricosas en el testículo y problemas cromosomales de nacimiento. Lo que pregunto es, ¿es una estadística normal esa que me está diciendo? 15% es algo que se repita alrededor del mundo. Y es normal. O sea, no es que nosotros tengamos un nivel más alto que en otras partes. No, eso es una data esperada para la población nuestra. Muy bien. Y también me imagino que debe haber una cultura ya, ¿no? De que, bueno, está el derecho constitucional al aborto hasta los otros días. Una persona queda embarazada, pues tiene dos opciones realmente. Lo plantea como dos opciones totalmente anormales. O continuar el embarazo o interrumpir el embarazo. ¿Verdad? O sea, pues ayer estuvimos en vistas públicas en la comisión de los jurídicos entre el representante Orlando Aponte y los demás miembros de esa comisión. Agradecemos infinitamente el haber recibido la invitación y el haber tenido la cordialidad de invitarnos como peritos, así como a los profesores nuestros de la Escuela de Medicina de la UPR. Y estamos discutiendo que nosotros estamos promoviendo el que la autonomía de la paciente se respete, la autonomía sobre su cuerpo se respete y que se respete también la interacción médico-paciente que existe en el consultorio. Aquí no hay nadie ni pro vida, ni pro aborto, ninguno de los tetras, ninguna de las personas que ayudan a pacientes a una terminación de embarazo se levantan todas las mañanas alegres de que van a ser terminaciones de embarazo. Lo que estamos haciendo es un servicio, igual que cualquier otro procedimiento, con una consultoría y unas ponderaciones bien difíciles muchas veces, unas evaluaciones de data y de hallazgos sonográficos, hallazgos de laboratorio, hallazgos genéticos, pruebas bien complicadas de interpretar, para que una paciente en la intimidad de esa interacción con su médico tome unas decisiones. A veces esas decisiones son para mantener el embarazo, otras veces son para interrumpirlo. Pero lo que no queremos es que... La experiencia de ustedes está dando mucho que no hay ninguna razón médica realmente para interrumpir el embarazo, más allá del deseo de no seguir con el embarazo y se produce mucho eso. O sea, le estoy preguntando porque quiero saber si es que hay ya una tendencia cultural a interrumpir el embarazo. Mire, yo he notado, esto es anecdótico, ¿verdad? Pero yo he notado una especie de inclinación cultural a muchachos y muchachas jóvenes a no tener niños de momento, a tener perros, a tener perros, no tener niños, ¿verdad? Es una tendencia y entonces quiero saber, en la experiencia suya, ¿hay ya una inclinación general a la gente? Pues salí embarazada cuando antes de tiempo, cuando yo no planificaba, pues vamos a interrumpirlo. Pues te tengo que contestar que ayer la data que dio la doctora Yari Valle, que es quizá la persona que más sabe de este tema en Puerto Rico, porque además de su práctica privada también está a cargo del Departamento, de la División de Planificación Familiar de la Escuela de Medicina. Ella comentó que en los últimos 10 años ha disminuido, ha disminuido la frecuencia con la cual ocurren terminaciones de embarazo electiva. Y una de las razones por la cual eso ocurre es cuando hay más acceso a métodos anticonceptivos. Entonces la gente no tiene que recurrir a una terminación de embarazo como un método anticonceptivo. Pero dicho eso, dicho eso, hicimos énfasis en que es una hipocresía el promover proyectos de ley que prohíban acceso a terminación de embarazo y que no hayan el esfuerzo gubernamental por empujar mejor educación reproductiva en las escuelas y por mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos temporeros, los que no son permanentes. Es bueno aclarar esto. Yo lo estoy tratando de aclarar como periodista porque no tendría mucho sentido que tengamos un problema de una cantidad pequeña de embarazos y de partos y una cantidad que no es buena para nuestra sociedad y por otro lado estemos empujando que la gente se interrumpa los embarazos. O sea, no tendría sentido eso. Lo que sí hace sentido, Penchi, y esto está bien documentado en las jurisdicciones de Norteamérica, es que cuando tú tienes una política pública que es amistosa para la gente en edad reproductiva, eso quiere decir que hay flexibilidad si uno quiere interrumpir un embarazo, que hay acceso a métodos anticonceptivos cubiertos lo más posible por los planes médicos comerciales o del gobierno, donde hay educación concreta, firme, bien planificada, reproductiva en las escuelas y en las universidades. Cuando hay un ambiente reproductivo saludable, la gente joven se queda viviendo en esas jurisdicciones, en esos estados, en esos países y no se van a sitios que son más amistosos. Para eso es verdad. Si yo soy una pareja de 25 años recién casado y quiero tener familia, pero estoy todavía evaluando lo que voy a hacer. ¿Dónde yo voy a vivir? ¿En un sitio donde me están limitando todo lo que tiene que ver con acceso a servicios reproductivos o me voy a un sitio donde sí tengo flexibilidad y donde libertad? Lo que usted está diciendo es aprobar medidas restrictivas sobre el aborto es prácticamente sacar a la gente de aquí. Eso es así, Pinch. Eso es así. No le estamos haciendo la vida fácil. Doctor Bracero, y sobre la cantidad de ginecólogos obstetras que hay en Puerto Rico, que he escuchado que tenemos muy poco y que se nos han ido mucho. Pues nosotros somos un híbrido. Cuando usted pone a pensar, un obstetra-ginecólogo son dos especialidades en una y pues uno electivamente decide o practicar una y no practicar la otra o mantenerse practicando ambas. La obstetricia es extremadamente sacrificada. Yo no practico obstetricia. Yo soy especialista en infertividad y mis últimos partos fueron hace 25 años cuando estaba en residencia. Pero el proceso de la obstetricia a veces uno lo deja con el tiempo, lo vuelve y lo practica. Pero ahora mismo tenemos cerca de entre 70 y 90 obstetras para toda la isla ofreciéndose pistas de cuidado prenatal y de parto. Aunque la plantilla completa de ginecólogos es como unos 300 a 350. Ok, pero obstetra, o sea, gente que practica partos entre 70 y 90. Con un promedio de 80 obstetras para toda la isla. Eso es muy poco, doctor, ¿no? Es muy poco, pero hay que ver cuál es la proporción de partos que están ocurriendo. En los últimos 10 años, los últimos 10-12 años, hemos perdido el 100% de los partos. Aquí se hacían 40.000 partos en el 2010. Para el 2020 bajamos a 20.000 partos. Y estamos ahora, bajamos a 18.000 partos y en el 2021 subimos otra vez a 19.000 partos. Así que hay que ver la proporción. En el 1989, me estaba comentando un compañero mío, aquí habían 600 ginecólogos. Y yo puedo concurrir con esos números porque ese es el tiempo que yo estaba empezando ya a pensar en medicina y buscaba orientación. Así que en el 90, 10, 30, en 30 años, hemos perdido casi la mitad de los obstetras. Eso va a la par con la pérdida de los partos que hemos tenido. Así que puede que esa proporción de obstetras o de partos obstetras esté todavía a la par. Pero va a haber regiones, y usualmente la región es más distante, donde esa proporción se va a ir fuera de balance más rápido, como está ocurriendo en Fajardo. Yo hablé desde que esta noticia salió, porque ustedes quieren saberlo y otros periodistas también quieren saberlo, hice mi investigación. En esa área, en su óptimo momento, había cerca de 7 obstetras ofreciendo servicios. Poco a poco, en los últimos 2 o 3 años, se han ido yendo, por distintas razones, que si la pagan no es la adecuada, que si el sitio está lejos, que si no hay nadie local. Pero quien mantenía allí el espinazo de los servicios, era un obstetra de 70 y pico de años, que infartó hace 3 semanas, y ahí fue donde ocurrió de verdad la catombe. Porque esa persona que por muchos años echó el resto y se sacrificó, pues ya no estaba disponible. Sí, va a haber otro hospital al lado, y va a haber, posiblemente, yo espero que Ima Fajardo va a recuperar su servicio de obstetricia. Es un hospital amigo del niño, que eso es una distinción que más ningún hospital no tiene en Puerto Rico, por su disponibilidad para lactancia y el apego materno-neonatal. Así que es una tristeza perder ese servicio, y yo tengo esperanza de que ese servicio recupere su capacidad. Pero el problema debajo de todo esto, Penchi, es que estamos perdiendo gente joven, estamos perdiendo obstetras en general junto con las demás especialidades, porque no le pagan bien los planes médicos, y esa combinación es que viene primero, huevo o la gallina. Si no hay obstetra, la gente joven se va a ir, y si no hay gente joven, la obstetra no tiene a quién servir. He escuchado que se paga hoy día por un parto lo mismo que se pagaba hace 20 años por un parto. Hace 32 años no se revisan las tarifas de la obstetricia. ¿32 años? 32 años. 600 a 900 dólares por un cuidado prenatal completo. Los 9 meses más el parto es lo que le está compensando a mi compañero obstetra. Sin embargo, los planes médicos cobran más a los pacientes. Los planes médicos han seguido subiendo sus primas. Cuando nosotros tenemos un compañero nuestro que dice que cuando uno calcula lo que trabaja un obstetra durante un cuidado prenatal, contando con que el obstetra nunca se despega de ese cuidado prenatal, porque un obstetra, los 9 meses, trabaja a menos del mínimo, pero por mucho, por hora. ¿Han ustedes sacado las cifras de cuánto sería razonable pagar hoy día por un parto? Pues lo mínimo que se da en los Estados Unidos es 3.000 dólares por un cuidado prenatal junto con el parto. ¿Están hablando? Son múltiples visitas a través de 9 meses, más todo lo que implica el parto, el posparto y el cuidado de ese paciente cuando está en el hospital. ¿La mayoría de la gente que estamos perdiendo es porque los obstetras se retiran o porque se van del país? Las dos. Ahora mismo tenemos esa, eso es como si fuera como un globo que se está desinflando por dos lados a la misma vez. Yo los graduo en la escuela de medicina y se me va la mitad para Estados Unidos y de esa mitad vuelve quizá uno, pero la otra mitad no vuelve. Así que de cada seis que yo gradúo, tres se van y quizá uno vuelva. Con el agravante de que estamos invirtiendo recursos en que se gradúen aquí y se nos van. Y entonces la media, la media de mis compañeros es como 57, 58 años. Es el promedio de edad del obstetra puertorriqueño. Así que por más que uno le ponga, no le va a durar mucho más el servicio teórico a Puerto Rico a ese ritmo. Sí, es grave la situación. Y entonces, ¿cuál es la salida para evitar que esto siga pasando? Pues sí, la salida es manpower, es mano de obra, mano de obra. Cómo yo retengo a los que se gradúan, cómo yo hago que a los que están en Estados Unidos regresen, cómo yo le hago más fácil la vida al que se gradúa para que tenga sus credenciales para poder facturarle al plan médico, cómo yo incluyo a ese John Graduate en la fuerza laboral que puede ya facturar desde su primer día en la calle, el reembolso. Nosotros no queremos que nos paguen lo que paga en Manhattan, pero queremos que nos paguen lo que paga en Mississippi, que es el estado más pobre, que nos, que nos, que nos, que reembolsen mucho más adecuado que lo que debería hacer acuerde con la inflación y con el costo de vida. Si tú, si tú piensas que hace 30 años no se, no se revisan las tarifas, imagínate todas las otras cosas que han subido en todo ese tiempo y que esto se mantenga igual, pues uno termina trabajando, a duras penas. Me imagino que si en Fajardo tenemos pocos obstetras y salas cerrando, me imagino que en el centro de la isla debe ser la situación grave también. Pues también hay, cada hospital, dependiendo de sus circunstancias, pues hace su ajuste y entonces muchos de estos centros pertenecen a grupos más grandes y gravitan los pacientes entre ellos mismos y a veces quizás uno no se da cuenta de, ¿verdad?, de la gravedad de la situación. Pero como en Fajardo solamente había, o hay dosas de parto, la que acaba de estar cerrada y la de Caribeán, que es la otra, pues no hay otras opciones, ¿verdad? Y allí, pues, Caribeán quizás asuma el volumen de partos que surge en esa área, pero ahora tienen que ir a buscar los obstetras porque los obstetras no los tienen. Así que mi observación o mi predicción de lo que puede pasar es que en los sitios donde haya más volumen de partos, que los hospitales están más robustos, obviamente van a aguantar más el empuje de esta disminución en los partos, en la parte económica del doblegente del hospital, pero en los sitios donde hay una disminución más aguda y que sean más remotos los sitios como va a ser la esquina noreste, las esquinas noroeste, el sur de la isla para el oeste, pues ahí es donde van a empezar, o van a continuar cerrando las salas de partos. Y ya hay seis cerradas. Ya, por lo menos en los últimos dos o tres años va a haber, ya recuerdo que hay como seis salas de partos cerradas. Y no tenemos un sistema organizado de manera que las salas se mantengan para dar el servicio, sino que nuestro sistema incluye mayormente hospitales públicos, privados. Por lo tanto, si no es costo efectivo, pues hay que cerrar. Bueno, ahora mismo los centros más grandes van a ser centros que son privados, pero que reciben pacientes de la reforma, excepto el Hospital de Área de Carolina y Centro Médico. Pero hospitales como San Luca, que es un hospital que también es un hospital académico, que tiene que ser su gente, los Manatí Medical y los hospitales de esa área de Manatí, el hospital, el Centro Médico de Mayagüez, eso quizás va a ser los que van a sobrevivir y con los que van los pacientes a tener que depender y transportarse hasta esos centros. Si Fajardo y Caribean eventualmente no se ajustan a lo que está ocurriendo, pues esos pacientes van a tener que gravitar hasta Carolina o van a tener que transportarse a través de la 30 hasta los hospitales del área de Caguas. Pero estamos viendo la realidad de una erosión poblacional que está aquí ya. Así que además de hacerle la vida favorable a los médicos para que nos quedemos en Puerto Rico, tenemos que hacerle la vida favorable a la gente joven para que se quede en Puerto Rico, pencha. Tú y yo estamos maduritos los dos, pero si no nos encargamos de hacerle la vida fácil a los que vienen atrás de nosotros, no va a haber quien nos cuide a nosotros. Yo te estaba escuchando esta mañana con tu compañero en radio, estaba hablando del miedo a enfermarse. Cuando uno piensa en que uno va para viejo, quien va a protegernos y quien va a cuidarnos son los que vienen detrás de nosotros. Si no le hacemos la vida atractiva para que se queden, nosotros no tenemos un destino muy alentador que digamos. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Penchi. Aquí en la revista Medicina y Salud Pública entrevistamos a los médicos, entrevistamos a los científicos, porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com